El 4% de los votos, el sistema venezolano, tal vez el mejor sistema del mundo, es totalmente electrónico. Ya ha habido 18 elecciones con ese sistema electrónico, jamás se ha cuestionado un solo voto. Pero como el margen fue pequeño, pues los mismos compiladores de siempre tratan de deslegitimar el triunfo de Nicolás Maduro, desgastar su gobierno, si es posible desestabilizarlo, y en tres años, de acuerdo a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se puede pedir la revocatoria del mandato. Ahí escucharon al presidente de Ecuador, Rafael Correa, una vez, cuando era candidato a la presidencia, yo le pregunté a Rafael Correa, así, cortésmente, y me respondió amablemente, si era verdad que Hugo Chávez le estaba financiando su campaña. Me dijo, no, no, eso son calumnias de mis enemigos, de los políticos, pero eran amigos. Le dolió mucho la muerte de Chávez, ¿no? O sea, que dijo que Chávez no le ha financiado nada. Él me dijo que no, no, con... Y yo soy virgen. Ah, bueno, felicidades. Gracias. Es amable. Ahora se va a ser más payaso que ese señor, que dijo en la primera de cambio, ¿cuál es el problema de que abran las cajas? Abran las cajas y cuenten. Y ahora vienen con esa reculada. Perdóname, pero discúlpame. No sea tan payaso, señor... ¿Cómo es que se llama? El que latiguea, maltratador. Usted, señor Correa, sea tan payaso. Y no se meta en los asuntos de Venezuela. Nosotros no queremos ni que los yanquis se metan en el asunto de Venezuela, porque nosotros podemos ser capaces de salir adelante. Ni que los cubanos se metan, y mucho menos usted, señor presidente de tercera, Rafael Correa. Berenice, vemos que los tienes bien puestos, muy bien por ti. Los ovarios, claro, están aquí. Por supuesto, yo sé que sí. Y ante la crítica que pueden darle a cualquier venezolano, creo que me has respondido ante cámaras eso. Andrea, quería preguntarte las persecuciones que han seguido y que te han tratado de disparar. Cuéntanos un poco. No, a mí no me he tratado de disparar. A mí me dispararon y eso está en la fiscalía. Un tipo con un fusil de asalto, el jefe de los motorizados, ellos tienen unos grupos de tontón macuts. ¿Te acuerdas de los cabilleros que había con Don Noriega? Y en Noriega también. Eran los machos del monte. Ajá, y los señores que golpean a las damas de blanco. Esas son las brigadas a respuesta. Bueno, nosotros, ellos tienen unos paramilitares que les pagan y el jefe de esos paramilitares me apuntó con un fusil de asalto, se me quedó viendo y yo le dije, dispárame, pégame el tiro y mátame. Me apuntó, volteó el fusil y disparó. Ya no tiene miedo de nada. Bueno, yo le quería te rían y no tengo miedo de nada tampoco, porque yo creo que cuando mi papá y mi mamá estaban haciéndome a mí, me abortaron el miedo. Yo tengo una responsabilidad demasiado grande con un par de nietos que tengo. Con mi papá y mi mamá que lucharon para acabar con la democracia, Marcos Pérez Jiménez, y mi mamá y mi papá cayeron presos junto con mis tíos. Y ahora me entregaron el testigo. ¿Qué más me queda, darle? No, 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 no. Aparte, mi papá era budista. Y lo más natural que hay cuando uno está vivo es que se muera. Yo no le tengo miedo a la muerte. Nos hablabas de insurgentes, de gente en el alto mando que está en contra de Maduro. Claro, claro que sí. Gente que está en contra de destrozar, maltratar, perseguir y torturar a nuestros estudiantes que fueron presos, gente de la Guardia Nacional, del día siguiente de las elecciones. En San Cristóbal estuvieron presos y en Barquisimeto estuvieron presos oficiales de la Guardia Nacional. En estos momentos estoy mostrándoles que me acaban de mandar uno que me dice cuántos oficiales están presos de la Armada. Hay oficiales presos, inclusive seis almirantes. Creo que decían 49 y 9 eran almirantes. Y 9 eran almirantes. O sea, sí. ¿Qué es lo que pasa? Acuérdate que no Berenice Gómez. No Berenice Gómez porque yo soy una cucarachita. O sea, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y la DEA, organismos de aquí y el FBI de aquí, no Berenice Gómez, dicen que hay una cúpula militar y una cúpula civil dentro del alto gobierno... Bueno, eso no es un gobierno, eso es una dictadura. Maduro castrista o castrista madurista. Hay gente que trafica, según ellos, no según yo, con drogas. O que lavan capitales provenientes del lavado de dinero, perdón, de la corrupción. Acordémonos que para estas autoridades, lavar dinero de la droga y lavar dinero de la corrupción, same thing. El hambre y la enfermedad se juntan. Exacto. Ahora, la cúpula militar no es toda la Fuerza Armada Nacional. Hay unos que están por debajo de esa cúpula militar que observan... Bueno, seis almirantes son de la cúpula militar, nueve almirantes son de la cúpula militar. Te quiero decir que no todos son corruptos. Hay gente que está observando y hay gente que está diciendo, cuenten las cajas, cuenten los votos, abran las cajas. Constantemente el señor Maduro, otros miembros del círculo de poder en Venezuela, están amenazando a Capriles con meterlo preso. Tenemos las declaraciones de esta señora Varela en días pasados, que le dice que le tiene la ministra a cargo de las cárceles, la celda preparada. No peligra sino la libertad, incluso la vida del señor Capriles. Claro, y la de todos los disidentes como yo y como él. Y él es el candidato, yo te repito, soy una cucarachita, pero voy a decir lo mismo que dice Capriles. Ustedes saben dónde yo estoy, búsquenme, llévenme preso, lo que sea, pues. O sea, no tenemos miedo, hermano. Nosotros no vamos a perder nuestra patria porque no tenemos miedo, porque tenemos la razón, porque no tenemos odio, porque yo quiero mi país, inclusive con los chavistas adentro. A ver si me estoy explicando. O es que acaso una gente no tiene derecho a ser chavista. Claro. ¿Verdad que sí? Porque es un gobierno democrático. Correcto. Y yo no quiero que me persigan, que me maten, que me metan presa, que le den un tiro a un familiar mío, etc., porque no soy chavista. ¿Y qué pasa con esa gente que estaba en el gobierno y votó en contra de Maduro? Y ahora los están votando el trabajo. Bueno, que eso es así, que eso es lo que están haciendo. O sea, ante la crisis todavía sales sin un pan y nada, y te quedas en nada. Yo tengo un amigo que es experto, un enorme experto en apoyo a políticos y en asesoramiento político que me dice, Berenice, me da la impresión de que la cúpula castromadurista está forzando las cosas para poder salir de Venezuela y prender Venezuela. Ellos mismos. Oye, ¿y dónde van a ir? ¿Dónde irían, sí? A Cuba no. Les parece fastidiosísima. A Irán menos, porque no pueden tomar scotch. Bueno, a lo mejor a Ecuador con... Con Rafael Correa. ¿Quién knows? Un país maravilloso, Ecuador, por cierto. Bueno, a ellos les gusta Edina, Irlandia. Les gusta el Imperio, más mojo. Allá hay una señora muy importante ahorita, que acaba de escollar, que parece que tiene una casa aquí en Huestonzuela. Sí. Una monstrua casa, que tendrá que probar cómo la compró. Hay otro señor que lo llaman el tuerto Andrade, que parece que es el albacea del dinero de los descendientes, del finado presidente, que vive en un sitio que yo, voy a repetirlo, seguro ustedes vivirán en un barrio, que es un rancho, en comparación con él, porque él vive en... ¿cómo que se llama? ¿Dónde tienen los caballos? ¿Dónde tienen los caballos? ¿Los caballos de paso? ¿Qué pasa con las autoridades de aquí, que le digan, papá, de dónde sacaste todos esos centavos? Vámonos, justifíquemelo. Las compras de casas aquí han aumentado drásticamente y son compras en efectivo, con dinero en efectivo de muchos venezolanos. Bueno, yo tengo que cocinar con mi mamá, con mis hermanas, para poder vivir. Cuéntanos eso, tú siempre fuiste una periodista destacada en Venezuela, y me imagino yo que ganabas mucha plata. Los periodistas destacados en Venezuela, yo he estado en las casas, algunos de ellos, y eran tremendas casas, no sé si como la del señor este. Entonces, ahora tú, para ganarte la vida, tienes que cocinar, eres cocinera. Soy cocinera. No, que chef, chico, cocinera. Mi hermanita me dijo, demos la gracia a Dios que tenemos estas dos manos, y tenemos la sazón de nuestra abuela francesa, que nos las enseñó mamá. Y estamos cocinando, hacemos hallacas, hacemos bollitos, hacemos pastel de borboroza, hacemos un poco de cosas, y con eso estamos manteniendo... ¿Por qué? O sea, Benevisión no te da un trabajo. No, ¿qué? ¿Qué me va a decir? Si esos están todos, tienen el pescuezo doblado. No, están así con el gobierno, papá. Bueno, vamos a otra pausa, que va a ser bien breve. Vayan corriendo la voz, está con nosotros la bicha. Y el programa, por supuesto, lo vamos a... El programa lo vamos a repetir y les avisaremos cuándo, pero regresamos enseguida. Extraordinarias ofertas en la venta de Primavera de Rooms to Go. Ahora en Juegos de Comedores de 5. ¿Cómo sobrevive un periodista de oposición en Venezuela? Muchos no sobreviven en Venezuela, sobreviven aquí, en Miami. Tenemos un éxodo, estamos recibiendo un éxodo. De periodista venezolano, sí. ¿Cómo sobrevive esto? Bueno, yo sobreviro con la pensión de vejez. Como ya tengo 60 años, tengo 5 años recibiendo mi pensión de vejez, que es algo así como ya va, como 150 dólares mensuales. Además de eso, los posibles sponsors de mi programa los agarran así. Los sacan, tú tienes un programa radiado ya escuchado. De radio, el radio que haga el radio. Muchísimos... La única que queda. Muchísimos radio escuchas, pero ningún anunciante. Ahorita tengo un anunciante que es un señor portugués, que dice, bueno, señora Berenice, yo no tendré los reales para pagarle completo, pero miedo no tengo. Está bien, es uno, es uno, pero ya. Pero ya he pasado 3 años y 4 años sin ningún sponsor. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque entonces los dueños de los medios se autocensuran por miedo. Y los periodistas se autocensuran por miedo. Algo así como que yo me sentara aquí a decir, qué lindas te quedan las pestañas postizas. ¿Cómo te las pones? Pónmela aquí, a ver, ¿cómo me quedan aquí? Ese es más o menos el periodismo que yo tendría que hacer para poder tener 5 sponsors o 8 sponsors, ¿me entiendes? Ay, pero qué lindo, tú se quedaría bello sin bigotes, no, con bigotes. Me gusta más con bigotes. O yo qué sé, eso sería lo que yo tendría que hacer. Bueno, no, queda afortunadamente Radio Caracas Radio, cuyos propietarios son igual que nosotros, unas personas que están luchando por la dignidad del país. Y me permiten que yo diga, la comida más rica de Caracas, la comida de mamaita, llámenos al 315-4896 y les hacemos una yaquita, no sé qué, no sé qué. Y yo soy mi propio sponsor. Y así salimos adelante, gracias a Dios. ¿Has tenido la oportunidad de entrevistar a Capriles? ¿Cómo no? Cuéntame íntimamente, ¿cómo fue tu experiencia con él? ¿Crees que fue el candidato ideal? Sí, lo he entrevistado muchas veces, es un hombre muy joven, y eso no es un hándicap, igual que no es un hándicap que yo tenía 60 años, algo así como, yo te desprecio a ti porque eres muy joven, y tú me desprecias a mí porque soy muy vieja, no. Es un muchacho muy centrado, un muchacho que está muy claro, no del año pasado. Ese joven entró muy, muy joven, después de haberse graduado en la universidad y postgraduado en los Estados Unidos, llegó y dijo, yo quiero ser diputado porque yo quiero trabajar por mi país, yo quiero ser político. Y comenzó una carrera política. Después de eso fue el presidente más joven que tuvo el congreso de mi país, después de eso terminó su mandato y se convirtió en un burgo maestre, en alcalde, mayor, de un sitio que se llama Baruta, dentro de la ciudad de Caracas, repitió. Después fue gobernador, como decir, del estado de la Florida, del estado Miranda. Oye, nos queda un minuto y... El comentario del pajarito. Sí, por otro lado Maduro, además de sus conocimientos en espiritismo y ornitología, ¿qué otras virtudes tiene el señor Maduro? Bueno, según los hermanos Castro, lo llaman el bobo en la yuca. No yo, por una canción de Benny Moret que dice, el bobo en la yuca se quiere casar. Yo no sé por qué lo llamarán así. Y la explicación queda pendiente, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo. Muchas gracias. Oye, gracias, Berenice, por estar con nosotros. Hemos disfrutado de esta conversación con la bicha. Esperamos que ustedes también. Recuerden, 5 de la tarde y 10 de la noche, nuestro noticiero. ¡Gracias!